Paquetones de Gamesa presenta Paquetoons Yo solo sé lo que tú quieres, paquetones de Gamesa Las galletas favoritas que siempre están en mi mesa Son de gran tamaño y hay de más colores Se me antojan todos los sabores 24 pesos cuestan y aquí los encuentras Paquetones de Gamesa, ¿te suenan?